¿Cómo estás viviendo este momento? Ya vamos a empezar con algunas preguntas para enfocarnos en la serie. Pero a vos, como Jugenia, como actriz, ¿cómo estás caminando este momento de éxito? Porque es, me imagino, fruto de mucho esfuerzo, sacrificio y vocación. Sí, totalmente. Por un lado, muy contenta y intento correrme por ahí de cosas un poco más grandes y frívolas que pueden empapar o tapar ciertas cosas más importantes, como por ejemplo eso que nombraste, El Camino, el sentirme por ahí orgullosa de que todos los pasitos que fui dando van generando esas florcitas que fui sembrando, ¿viste? Así que eso me deja muy tranquila, me deja muy contenta. Esto de que sea tan masiva, la situación es nueva, absolutamente nueva. Entonces ahí como intentando danzarla de una manera amable para que también la psiquis de uno, ¿viste? Claro, y es jugar grandes ligas, ¿no? De repente, porque estamos todos muy orgullosos, vemos la banderita a tu nombre de Jujuy y a nosotros nos late el corazón de una manera distinta. Pero, ¿de qué momento te acordás? Hoy, por ejemplo, llegás a la casa, te parás frente al espejo, ves que estás conviviendo todos los días con Franchela, con un elenco de primer nivel, que el mundo te está viendo en una plataforma. ¿De qué momento te acordás? ¿De algún momento de quiebre de esfuerzo en particular? ¿De qué momento? Ahora, si me lo nombraste así, me acuerdo de una cara muy chiquita jugando en la vereda de mi casa, haciendo las verticales y ese es el plan, digamos. Eso es lo que me acuerdo. Jugando. Porque siento que una de las grandes cosas y que siento que son las más importantes ahora, de las que siento, es jugar, como aprender a jugar realmente en la vida, en el día a día, en las cosas que yo me voy proponiendo, que todo sea parte de algo lúdico, que no se vuelva presión ni una obligación. Así que siento que ese momento en la vereda de mi casa, de Sargento Cabral, tal vez jugando con mi vecina Celeste, sería el momento espectacular y que me acuerdo ahora. Caro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarte, que nos cuentes un poquitito para aquellos, obviamente, que estamos siguiendo esta serie tan copada, que está realmente muy buena. ¿Cómo llegaste a formar parte del elenco, del encargado? Gracias. Bueno, yo el año pasado estaba haciendo un ciclo de obras cortas, siempre preproduciendo y produciendo proyectos con amigos. Sí. Y estábamos haciendo un ciclo de obras cortas en el Actor's Studio, que es un teatro de acá. Lo hicimos dos meses y cuando los ciclos duraban, eran tres obras cortas y en el medio yo hacía intervenciones con un personaje que actualmente decidí que sea una mujer paraguaya, que se llama María Santísima, este personaje, y tenía un flequillo que yo me había armado con pelo de muñeca. Y en el medio, habrá sido en la cuarta función, vino un compañero que estaba justo tomando clases con Leo Rodríguez, que es un director de casting de acá muy importante. Sí. Y escuchó que estaban buscando una actriz que pueda hacer la tonada paraguaya y, bueno, justo me estaba viendo a mí haciéndolo y le pasó el contacto a Flor, que es la asistente, o al menos era la asistente en ese momento, y me contactaron a la semana. Yo no puedo creer. Si ahí fui a hacer el casting, sí. Bueno, el mundo parece muy grande, pero a la vez es tan pequeño que sorprende. Y cuando se tiene que darse edad, ¿no? Así fue que me vieron, digamos. Pensé que eso pasaba en Jujuy nada más, viste, que todo el mundo se conoce. Te juro, es increíble, pero cuando te toca, te toca. y contanos, esta es la pregunta cholula, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es convivir con... Porque estás con un número uno, a ver, a quien le gusta el fútbol le gustaría estar con Messi y al que le gusta la actualidad le gustaría estar con Franchela. ¿Cómo es ese día a día? Ese gusto que te ha regalado la profesión. Ay, entrecortó todo, no escuché nada, disculpame. Ahí te pregunto de nuevo. No, te decía que los argentinos a todos, soñamos con conocerlo, con cruzártelo. ¿Cómo es el día a día con Franchela, ese gusto que te ha regalado la profesión? Te pido, a mí me gusta, pero se cortó todo de nuevo, A ver, ¿ahí me escuchás mejor? ¿Me escuchás ahí? Hola, 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 hola. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Ahí te escucho perfecto, ¿vos me escuchás, Karo? Dale. Ahí te hago la última. No, digo, ¿cómo vivís esta oportunidad que te ha dado la profesión que es tener a Franchela nada más y nada menos tan cerca y convivir y tenerlo como compañero de trabajo? Ay, bueno, fue realmente, yo no sabía en principio que mi escena, o sea, la escena que yo iba a grabar iba a ser con él, yo pensé que iba a ser parte de la serie y punto, y cuando me mandan el casting, la escena decía Eliseo, y bueno, yo me empecé a ver la primera temporada porque no la había visto todavía y veo que Eliseo era finalmente Franchela y fue como, ah, listo, acá voy a jugar con el capo de los capos. En primera, de una. Claro, y la verdad que fue muy amoroso él en mi encuentro, yo caí en el set y él se acercó a mí y yo estaba hablando con el director, yo ya estaba ahí como haciendo la tonada paraguaya como para ir acostumbrándome y él viene y se acerca a mí y me dice hola Carolina, yo sé, me contaron que es tu primera experiencia, así que bienvenida, que lo disfrutes y en un momento hablamos de Jujuy y él empezó a decir que amaba Jujuy y que había tenido una experiencia muy hermosa allá y de repente él me estaba contando una anécdota a mí y yo no podía creerlo. Y no, es que no, imagínate, yo me muero, me muero. Bueno, por supuesto, nuestras felicitaciones, lo mejor para vos, por supuesto, para que puedas seguir desarrollando tu carrera de manera profesional, uno de los tantos orgullos que tenemos aquí en la provincia de Jujuy. Bueno, esperamos verte muy prontito, por supuesto, por otras pantallas y también en otras producciones. Bueno, muchísimas gracias, es un placer siempre hablar con contemporáneos y con gente que esté ahí del otro lado de Jujuy también y poder difundir también el trabajo y el arte que uno hace es muy bonito también.